Devocional, nuestra elevada vocación, 6 de agosto, titulado El esfuerzo sostenido contra el esfuerzo espasmódico Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, Mas todo el que se apresura locadamente, de cierto va a la pobreza, Proverbios capítulo 21 versículo 5 Cuántos jóvenes que debieron convertirse en hombres de utilidad y poder, fracasaron porque en su vida temprana formaron hábitos de indecisión, que lo siguieron durante su vida para invalidar todos sus esfuerzos. Algunas veces se llenan de repentino celo para realizar alguna cosa grande, pero dejan su trabajo a medio terminar y sin producir ningún resultado. La paciente persistencia en el bienhacer es indispensable para el éxito. El trabajo perseverante, temperante y firme logrará más de lo que puede obtenerse mediante esfuerzos espasmódicos. El trabajo le fue señalado al hombre por su creador. Dios le proporcionó ocupación a nuestros primeros padres en el santo Edén y desde la caída en el pecado, el hombre ha sido un trabajador laborioso y ha comido su pan con el sudor de su frente. Cada hueso de su cuerpo, cada rasgo de su rostro, cada músculo de sus miembros atestigua el hecho de que ha sido creado para la actividad, no para la ociosidad. El fiel cumplimiento de los deberes de la vida, cualquiera sea vuestra posición, exige un sabio aprovechamiento de todos los talentos y las capacidades que Dios os ha dado. Cuidad de estar siempre apresurados y sin embargo no realizar ninguna cosa digna de esfuerzo. Estos esfuerzos inútiles a menudo son causados por dejar de hacer el trabajo a su debido tiempo. Cualquier cosa que se descuide en el tiempo cuando debe realizarse, sean cosas seculares o religiosas, raramente se hacen bien. Muchos parecen trabajar diligentemente cada hora del día y sin embargo no producen ningún resultado correspondiente a sus esfuerzos. Cuidad de no desperdiciar vuestro tiempo en nimiedades y luego dejar de realizar vuestras empresas que realmente valen la pena. La firme adhesión a un propósito es necesaria para asegurar el fin. Una vez le preguntaron a un hombre distinguido cómo era posible que llevara a cabo un trabajo tan grande. su respuesta fue hago una cosa a la vez. Jesús fue un obrero diligente y aquellos que siguen su ejemplo experimentarán la abnegación, el trabajo y el sacrificio. Que el Eterno te bendiga. La hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.